y qué pasa gente bienvenidas bienvenidos a los juegos del tito amor estamos aquí con quien sin impacto y como os dije he subido ya al nivel 16 de aventura y ya podemos entrar en el templo este que nos está esperando justamente aquí dice prueba elemental entonces bueno hay una cosita que quería comentaros es que esto han pasado algunos días desde que subí el último vídeo de genshin y está obviando un poco por internalidad y el genshin es un mor que no tiene todavía final o sea de hecho hoy le han metido la actualización nueva es la 2.8 no sé cuándo subir este juego yo lo mismo dentro de unos cuantos meses pero vamos en concreto es la 2.8 y el juego se va actualizando con más cosas y más todo pero todavía no tiene final con lo cual es la primera vez que me ocurre a mí esto que empiezo a subir un juego y luego me doy cuenta de que no tiene final y ya no sé qué hacer si seguir o no seguir por otra parte me está enganchando a mí el juego porque es que a mí los juegos de rol de toda la vida me han gustado eso de ir subiendo al personaje y tal me flipa entonces lo que haré es ir haciendo misiones principales y subiéndonos al canal espero que os vayan gustando vamos principales y secundarias en fin sin más dilación vamos a entrar en este templo de la leona prueba elemental pero esto que es domina el combate la reacción de torbellino venga vamos vamos a hacerlas todas me da igual empezamos por el torbellino si me dan recompensas pues así aumento la siguiente misión se activa cuando llegue al nivel 18 de aventura o sea que después de este capítulo me tendré que tirar otros cuantos días leveando haciendo misiones diarias del aventurero y todo eso en fin bueno pero yo no tengo ningún personaje con animo no utiliza ataques hidropilo o electro combate para afectar a los oponentes con esos elementos cambia a un personaje anemo y utiliza ataque anemo para desencadenar la reacción torbellino mediante prueba un personaje creo con anemo un personaje que se llama saca rosa saca rosa sí pero déjame entonces te mire anemo saca rosa vale chaline de piro y calla de crío O sea, que se trata de hacer el torbellino, ¿no? No entiendo, ¿no? ¡Muy bien y dulce! ¡No me pierdas mis ojos! ¡Estoy claro! Testamento de animo, 6308. Testamento de animo, 7308. Atsorps in test. Soba, ¡get them! Testamento de animo, 7308. Están duras, ¿no? Están duras, ¿no? Están duras, ¿no? Están duras. Están duras, ¿no? Testamento de animo, 7308. 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 Estos templos un poco rollo, ¿no? Es todo así. Espera, vamos a ver si R2... R2... Un segundo, intentamos otra vez Aunque sea Es que Debería andar Un segundo, intentamos otra vez Un segundo, intentamos otra vez Bien, lo hemos logrado pero sobre la bocina Macho Joder Vale Pero bueno, es un poco rollo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a...? O sea, es... Hacer desafíos De todas las reacciones en cadena Pues vaya... Trin, trin, trinqui, trinqui, trinqui Me recuerdan un poco estos desafíos a los del God of War De la Tierra de Fuego, de esa de Helheim, me parece que era Que logré unos cuantos Pero hubo otros que se me ataban Agantaron mucho Entonces Desafío completado Torbellino Torbellino Cristalización Prueba elemental Vamos a probar A ver, pero es que... Si esto es que encima No me está dando Eso de... De eso De... Nivel de acta de aventura Que si me diera Lo haría Pero hacerlo solo por 10.000 moras Dos cristales Y dos manuales Pues mira Prefiero que cuando esté en combate Diga, anda, mira He conseguido sobrecarga O superconductor Que lo conseguí Muchísimas veces Así que nada Lo siento mucho Pero este Paso olímpicamente De este Por cierto He subido a Noel Como podéis ver La tenemos aquí Y de una pedazo maza Que te cagas Así que La he sustituido momentáneamente Por caída Digo a ver Que tal Lucha Que tal Ya que la tenemos Pues bueno La ha subido al 20 Le he subido su arma También Y bueno Pues no sé Lo que podemos hacer En el resto de Ah Por cierto Si queréis online Lo han Al llegar al 16 Al nivel de aventura 16 Lo puedes utilizar Está en la rueda esta En la rueda De la izquierda Veis que Le das aquí Al stick No al stick Sino al botón derecho Y te lleva aquí Está online Te puedes unir Uno de cuatro O pedir permiso Permisos de mundo Solicitar aprobación Antes de ingresar Si queréis jugar Con otra gente Con vuestro compañero Si aquí lo tenéis Jugaréis con rubi Nivel 18 O con 100 Nivel 17 O con dante 3 Que es nivel 58 Te cagas Nivel de mundo requerido 8 O sea Ahí es imposible Por eso ya son Muy altos Aquí tenéis todo Mostrar solo Los que puedes unirte Claro Es lo suyo Y bueno Pues Tin 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 Es que no sé Como funciona esto Solicitar unirse A ver Este no Porque habla en ruso Y no me voy a enterar Si me dice algo No sé Y ahora tengo que esperar A que La tal rubi Me acepte O no Supongo Bueno Tampoco vamos a Pues no sé Que podemos hacer Pero en el resto De este episodio Para Vamos a ir A A las misiones Del Mundo Porque si no Estas a menos Te dan Su cosita Tin 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 To tin To tin To tin To tin Uy El problema de Lin Habla con Lin ¿Dónde está Lin? Mira Es un video Que seguro Que es Una misión De ser de Que te dice El problema de Lin ¿Dónde está Lin? Está aquí al lado 84 metros Fíjate Es un poco lenta Pero Da unos buenos palos Es un poco lenta El arma Me refiero Y por cierto Es de Geo Es uno de ataques De De tierra Así que nada Necesito unas Balvayas Para ascenderla A la primera estrella Así que A ver si encuentro dos Hola Lin What's wrong Flor dulce Flor dulce Hombre Las uso yo Para Buscando por aquí Confirmar Las uso yo Para hacer El pollo Con miel Pero bueno TRIKI 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 TRIM TRIKI TRIM No me ha dado Aventura Del mundo Por cierto A ver si veo Alguna torre Porque he encontrado Un anemóculo ¿Dónde me llevas? Espíritu ¿Dónde me llevas? ¿Dónde ha ido? No sé para dónde voy Ni cómo Estaba siguiendo el espíritu Y ha desaparecido Del mapa Bueno, a ver si ¿Dónde hay una torre? Pues hay una De camino a De camino a Camino a Camino a Oye, si había tres Misiones, ¿no? Del mundo, porque solo hay dos ahora No, al mundo no Al mundo lo acabo de ver Quiero las pensiones Ah, que solo quedan dos Mira que bien Lo prometido es deuda Habla con Sharevich Ah, que es que... Vale, vale, ya Que es que al eso Al hacer Al aceptar la otra misión Pues esta nos Se nos ha quitado Digamos Tengo que acostumbrarme a eso Porque Consejo de combate Escudos Anda Uy, que bien No sabía lo que esta tenía Escudo Hola, que guay Esta hay que hacerla con Con crío Pero es que ahora justamente Hemos sacado A Caella Del grupo Y eso que es un juego Que todavía no tiene fin O sea que Parece ser que en Japón Están por el capítulo 16 Y en el resto del mundo Por el 12 O algo así Que seguramente Algún día Le pongan fin A la misión principal Pero... Pero bueno Yo seguiré Aumentando mis personajes Y jugando Y todo eso Las misiones principales Según pueda acceder Es brutita La tía esta La Noel Eh... ¿Para dónde vamos? Vaya ¿Quieres utilizar la llave Del santuario de Monstar? Venga, pues sí Si antes no se podía, ¿no? Uy, que pedazo de cofre Que bien Mira, 60 ADF De aventura Hostia, que guapo Punta de hierro Taza de instructor Instructor Aventurero Pero yo quiero equipo De la... De el... Del afortunado, macho Nunca me sale, tío ¿Por qué no me sale nunca Del afortunado, macho? Ey, hay otro cofre ahí Que aunque sea en común Te dan 10 De experiencia de aventura Salgo, salgo Tres, tío Que el toque Tres, tío Y Tres, tío I Tres, tío ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, no he visto el reloj en ningún sitio, pero bueno, imagino que si te pasas más de un minuto, pues te lo contaría. Te diría, ve. ¿Qué te has pasado? ¿El carajo este? ¿Por qué no...? ¿Entonces es que esto es como si se quitaban estos vientos? Torbellino, joder. ¿Cómo coño era esto, tío? ¿Cómo...? A lo mejor hay que traer a Kael. A Kael ya. Con el crío, ¿no? ¿Cómo se hacía para montar el grupo? Espérate. ¡Ah! Oh, I'm looking forward to this. ¡Dodge this! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Y luego entregamos un anemóculo a la torre para ver si nos mejora algo. Y después de eso ya, yo creo que ya va a ser suficiente. Un piñón y medio piñón. Dos piñones y medio piñón. A cagullo. Ah no, esto sería muy poco... ¡No es tan difícil! ¡No es tan difícil! Esperad. ¡No es tan difícil! ¡No es tan difícil! Bueno, pues otra misión cumplida. Vamos un poquito más para adelante... Bueno, espera. Vamos a entregar aquí una... Un anemóculo que hemos encontrado. Espera un segundo que tenemos una... Un anemóculo que hemos encontrado. 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 ¿Cuándo? ¿Cómo hay? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, bonito! Quiero ser muy bien la diferencia entre los núcleos de cristal esos que se pueden coger, los anemóculos y los... A ver, eh, hacer ofrenda. Tengo un anemóculo. Bueno, y ya que estamos, vamos a recargarnos de vida, macho. O que... Para una cosa que es gratis, macho, a aprovecharla. Y no hay más aremóculos, ¿no? Que me he fijado que suelen estar cerca de las estatuas estas, de los dioses. Te sueles encontrar algunos siempre. En fin, ¿dónde había otro encargo? En fin. ¡Dú, tú, 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 tú! ¡Ar olurú, tú, 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 tú! Para otro lado, ¿no? Vale 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 Listo Uy, una ardilla Lo siento, señor ardilla ¿Dónde coño estarán las Balvayas esas, tío? Recuerdo que encontré alguno, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Si vienen los refuerzos, pues que vengan Que vengan ¡Hala! Estudan chamas Verás cuando te lo rompa La gracia que tengo que hacer ¡Vamos! ¡Hala! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Aaah! Bruto Bueno, encargo completado Experiencia de aventura de 175 No sé si acercarme al gremio A ver si me dan también A ver si me dan también Experiencia de aventura Por haber completado los cuatro encargos del día Eso es incluso Irme a ver si puedo activar Esta estatua Para que me revele toda esta parte del mapa Uy, qué cositas aquí Lo que sea en gran cosa Pero bueno Oye, lo que sea gratis Un ancho de lobo Mira, qué guay, qué guay Esto va a impedir nuestra visión Tenemos que ser vigilantes Guau, este weather es increíble Tiene que haber otro Ahí Incluso otro más a lo mejor A veces son tres, a veces cuatro Los que custodian un tesoro Ahora Estos van a venir en handy Eh, a ver A ver, para donde íbamos Íbamos para allá Para allá Ostras, qué montaña acá ¿Qué hay de montañera? ¿Tú crees que conseguiremos A ver No Por aquí yo creo que no Me da milar la sensación Ah, esta sí Sensational Queensberry Claro Claro, es que es para allá Entonces hay que Bueno, pues nos estamos Adentrando en territorio desconocido Bueno, no, aún no Todavía no Pero enseguida Yo solo digo eso Cuando empecemos a ver enemigos Nivel 50 y tal Saldremos a correr Hierro blanco Estamos justo en el borde No me gusta nada No me gusta nada Esto como pinta No me gusta, no me gusta Alfonso Guerra Guardia de Storn Terror Guardia de Storn Terror No me gusta nada ¡Suscríbete! ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he dado? ¡Ah! ¿Qué me da con la barrera? ¿Qué pasa? ¿Que no se puede eliminar la barrera aquí? ¡Vaya mierda! ¡Oh vaya! ¡Estamos buenos! Entonces hemos hecho un tonto, francamente. Hemos hecho un taco. Pues si no se puede ir ahí... ¡Hacen el viento! En el 18 hacemos la misión esta. Que tenemos la principal esta. Que hay que subir al 18. Canción del dragón y la libertad. Prólogo acto 3. Mago del abismo. Así que nada, sed buena, sed bueno, sed felices. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!